hola amigos se acuerdan que teníamos un producto impreso bueno por el momento no estamos imprimiendo a pedido ya que las condiciones económicas del país no lo permiten quiero mostrar en detalle cómo está terminada la funda que generalmente se adapta a cualquier tipo de bandeja estándar el material es un poliéster de color negro se lo cubre perfectamente tiene ahí un detalle de terminación tampoco es un roberto piazza saben amigos les digo por las dudas les quiero aclarar ahora eso es blanda es lavable y adentro también tiene un poliéster que evita que se raye la bandeja en este caso la bandeja esta tiene su tapa original pero se puede utilizar para cubrirla del polvo y la suciedad y de los mirones de que vienen a la casa de uno sin ningún tipo de problema y también está muy bueno ahora que se me ocurre para los niños toquetones que tenemos en casa aunque cuando uno no está o la muchacha que limpia que de repente con la franerita te hace mierda la púa no o sea que esta funda te termina saliendo barata ahí la voy a levantar como queda para poder sacar es flexible la podés planchar la podés maltratar total la muchacha funda se la banca está hecho para eso miren las terminaciones los ángulos se venden por unidad o por par es un trabajo totalmente artesanal y lo más importante es exclusivo de dj pro audio alias la tiendita del horror si saben de alguno que la hizo es porque nos robó la idea pero no importa el sol sale para todos para nosotros sale todos los días chau chau